hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos para hoy les voy a compartir cómo realizar estas sencillas flores de nochebuena o flores de navidad espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo conmigo gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en el chat en los comentarios con su buena energía y con todo su apoyo mil y mil gracias comenzamos un sencillo paso a paso aquí en su canal arte en tus manos bienvenidos bueno y para realizar el proyecto que vamos a trabajar hoy necesitamos materiales muy sencillos en este caso voy a utilizar fieltro del que es un poquito acartonado no el grueso sino el que es de dos milímetros máximo también voy a hacer el proyecto en foamy entonces pueden tener piezas de foamy escarchado o normal lo que les quiero enseñar es que con el mismo molde lo pueden hacer con dos tipos de materiales diferentes antes en un proyecto anterior les enseñé a hacer una solo en foamy con un tipo de pétalo por decirlo así diferente de hoja diferente aquí les dejo la foto para que las conozcan y las que vamos a trabajar hoy son con un molde muy diferente por decirlo así entonces éstas y son en fieltro y también voy a hacerla en foamy necesito alfileres aguja e hilo para las que corresponden al fieltro silicona caliente en los dos proyectos tijeras y de éstas aquí por ejemplo de estas esferas que les voy a acercar para que las vean éstas ya vienen unidas están pegadas pero si tienen de las individuales les sirve también las tengo en dólar en dorado y sólo un poquitico en plata que se las voy a poner a la de foamy entonces con estos materiales comenzamos bueno este proyecto es muy sencillo les voy a compartir tres moldes diferente de lo que corresponde a los pétalos de la flor y un molde que corresponde a la hoja base recuerden que siempre en la descripción en la parte baja debajo del título está la descripción del vídeo allí se especifica todo nuestra página al blog la lista de materiales donde encuentran los moldes ahí siempre dejamos todo entonces esto por ejemplo ya las tengo adelantadas el pétalo medio el pequeño y aquí tengo el grande lo vamos a cortar a ras no les van a quedar perfectos los pétalos porque no quedan perfectos yo por ejemplo les voy a compartir un molde pero ustedes van cortando lo más parecido que se pueda una les van a quedar curvas otras más rectas eso no importa porque la belleza de este tipo de flor es que sus pétalos no son perfectos si son imperfectos entonces eso es lo que va a hacer que se vea bonito entonces vamos a cortar yo voy aquí por ejemplo si les muestro por detrás miren cómo va quedando el pétalo si no quedan perfectos pero esa es la gracia de esta flor lo mismo voy a hacer con el foamy y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fomi, Fomi o goma eva, lo marqué con un palito de naranjo, con un palito de pincho, marco el molde de cada uno. Voy a sacar uno de cada tamaño, ¿listo? Miren que aquí, por ejemplo, en el del fieltro tengo una de cada tamaño. Lo mismo voy a hacer con el del fomi y voy a cortar. Ya aquí ustedes pueden ver, creo que ahí se nota que marqué y lo mismo, se corta lo mejor que se pueda, pero no tienen que quedar perfectas. ¡Vamos! Bueno, aquí ya tengo los pétalos. Lo único que voy a hacer es poner uno sobre el otro que quede intercalado en el que no hay pétalo. Por ejemplo, aquí que no hay pétalo, entonces que ese me quede allí. Y lo mismo voy a hacer con esto, con el más pequeño. Ahí están los tres niveles, por decirlo así. El nivel grande, el nivel pequeño y el mediano. Y en el centro, en esta oportunidad voy a optar por coser. Voy a poner en el centro hilo de color rojo solamente para que me quede ajustado. Si quieren pueden utilizar silicona, caliente o fría, la que prefieran. Este es muy sencillo, estos son pétalos para trabajar muy rápido. Y solamente voy a pasar varias veces, varias veces voy a pasar la aguja. Luego también voy acomodando o voy ubicando las hojas. Las hojas yo corté cuatro, pero ustedes miran si con cuatro es suficiente, o si quieren más, o si quieren solo tres. Bueno, entonces aquí ya. A nudo, intento que queden todas las hojas cosidas. Si de pronto quieren hacer retoquecitos de silicona, pueden hacerlo. Miren cómo está la flor, ustedes después la organizan. Si quieren decorarla, por ejemplo, ponerle escarcho en todo el contorno, ese ya es otro tipo de decoración. Esta es la básica, por decirlo así. Entonces aquí, como ya he terminado de decorarla, corté una circunferencia. Bueno, no me quedó muy exacta, pero es una circunferencia para que tape las imperfecciones. Entonces igual me voy a ayudar con un poquito de silicona y voy a pegar un poco más las hojas para que no se me vaya a desbaratar en ningún caso. ¿Listo? Solo por seguridad. Si ustedes quieren le ponen más hilo. Cocen un poquito más para que les quede perfecto. Y aquí yo para tapar la imperfección, lo que hago es que pego esta pieza. Y listo. No se ve hilo por ningún lado. Y acá lo que voy a hacer es que esta cinta voy a cortar muchas, muchas de las esferitas. Por eso les digo que si las encuentran las que son individuales, mejor. Lo que pasa es que así sale más económico. O sea, a mí me sale mucho más barato, mucho más económico así de comprar solo las piedritas. Y ahora lo que voy a hacer es decorar. Entonces voy a poner un poquito de silicona en el centro. Y empiezo a pegar las esferas doradas para decorar. No tienen que llevar ningún orden. Solamente ponerlas aquí en el centro. Puedo usar líquida también. ¿Listo? Si me preguntan, ¿puedo usar líquida? Sí, puedes usar líquida también. Si quieren pueden poner un poquito más. Bueno, aquí ya cuando estén las esferitas quietas, si quiero, puedo halar un poco el fieltro. Como despeinarlo, por decirlo así. Y esto va a permitir que le dé más textura a cada una de las hojas. Lo que escuchan en el fondo, si me parece que lo alcanzan a escuchar, es mi plancha para el pelo. Porque las estoy calentando para las que voy a hacer en foamy. Entonces, mírenlas. Ya ustedes le pueden poner, si quieren, si ustedes quieren, pueden a este, lo que les digo, ponerle un poquito de escarcha o brillantina. Y miren cómo quedan estas flores de nochebuena, estas flores de navidad. Entonces, ahora sigue la de foamy para que vean cómo va quedando. Bueno, ahora tengo las mismas tres piezas para los pétalos que corresponden a la flor. Los mismos tres piezas. Y para las hojas, no tenía suficiente foamy. Entonces, corté la hoja diferente. En lugar de que fuera redondita, porque no me alcanzaba. Entonces, lo que hice fue cortarlas, despuntarlas. Y hice otro tipo de hoja. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es poner a calentar la plancha del pelo o la que tengan en casa, es la de la ropa. Y voy a poner un momento, solamente un momentico, el foamy al calor. ¿Por qué? Porque necesito deformarla. O sea, que no quede tan rígida. Sino que quede un poquito más abiertas el foamy. Entonces, le pongo un poquito la plancha. Unos segundos. Y luego, ah, se me rompió. Bueno, no importa. Las hojas tampoco son perfectas. Entonces, con mucho cuidado y poquito. Poquito. Lo ponen solamente un ratico. Y deformen. Con mucho cuidado. Sí. No. Listo, ahora vamos a armarla Ya sé por qué se me abrió el pétalo cuando lo calenté Porque tenía una marca atrás Probablemente de algo que trabajé antes Entonces cuando la lee, se rompió Pero eso no pasa en todos los casos Miren que las otras están perfectas Listo, entonces aquí voy a pegar también con silicona Estas sí son de trabajar un poquito más con silicona Entonces pongo el punto Intercalo el pétalo Pongo otro punto de silicona Listo, y en la parte de atrás voy a poner las hojas Y las voy a poner así, igual como hice con esta También con foamy puedo tapar Que no vaya a quedar de pronto aplicado mucho de silicona O algo así, entonces que quiera tapar la imperfección Está bien Bueno, aquí ya tengo los pétalos Los puedo ir organizando Luego también Ahora lo que voy a hacer Lo mismo que hice con la otra Con la de fieltro Voy a pegar las esferas en todo el centro Ustedes verán si las colocan doradas O de color plata Yo tengo por aquí un pedacito Pero es muy pequeño Claro que alcanza Pero las voy a poner plateadas Para que le dé mucho más color A esta flor Y entonces así quedaron Estas dos sencillas Porque la verdad son muy 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 sencillas Creo que hace rato no me salía un video tan corto Pero es porque el proyecto es muy básico Ustedes pueden decorarlo Voy a ver si de pronto hago otro tipo de flor Porque ya se las enseñé totalmente en foamy Creo que aquí tengo una rojita Como de las que les enseñé Pero esta ya está viejita Entonces esta es del video anterior Que se las enseñé a hacer en color blanco Aquí está en rojo Pero ya es ya muy viejita Esta es muy viejita Entonces de esas ya les enseñé a hacer Ahora hoy estas en fieltro Que son muy sencillas Muy básicas Y esta también así en foamy Con el mismo molde Con el mismo molde Solamente diferente material Recuerda que una manera de apoyarnos Es regalarnos tu me gusta Suscribirte en el botón rojo Que es totalmente gratis Solamente allí donde dice suscribirse Das click y no te van a cobrar nada Nada, nada, nada Y nos apoyas muchísimo Déjanos por favor tu comentario Y también comparte ese video Con todas las personas que sepas También en tus redes sociales Nos puedes ayudar Nos vemos en un próximo video Aquí en tu canal Arte en tus manos Arte en tus manos